Buenas tardes, soy Victoria Gordon y nos encontramos hoy en el restaurante El Muelle Javier Porto. Javier, ¿por qué no das tu primera mesa de fritos televisiva? Hablemos un poco sobre política. Gracias por la invitación al periodo El Sol y creo muy pertinente. Vicky, yo creo que es muy pertinente esta mesa de fritos en el marco de este mar Caribe y al lado de la guacamaya, los cocos y de fondo a esta Cartagena antigua. Está perfecta para una gran mesa de fritos online. Como te vengo comentando, fuera de cámaras, la ciudad de Cartagena hay muchos candidatos o precandidatos a la alcaldía de Cartagena que quieren o aspiran a reemplazar a Judit Pinedo Flores, la María Mulata. Hay candidatos de todos los colores, de todos los sabores, como los fritos nuestros. Está Rosana Segovia, está María el Socorro Bustamante, está Silvana Yaimo, está Adelina Cobo, está Campolías Terán Dix, está Javier Bustillo, está Johnny Romero, Dionisio Vélez, Miguel Ratz, Miguel Salgado y muchos más que faltan que se lancen a la palestra para la candidatura a la alcaldía de Cartagena. Hay que darle mucho jugo de maracuyá, como la mata, que se pasa enredando cada vez más y más con una buena porción de patacón con queso blanco, traído especialmente de Arjona, de la tierra de Jesús Payares, el exdiputado de Bolívar. ¿Qué ha pasado esta semana en Cartagena? El remesón que hubo en la gobernación de Bolívar, a raíz de los inconvenientes que ha tenido el partido de la U en Cartagena y sus candidatos a la gobernación. Ya la familia García Romero sacó debajo de su manga su plan B, Rosario Bray, la exgobernadora encargada de Bolívar. Mucha chicha de tamarindo, pero esta vez con buñelitos de frijol. Otra de las cosas que está sucediendo en Cartagena es que hay tanto enredo con las encuestas. Hay encuestas de todos los sabores. Parece un ascensor o un alcacerse, como dice un amigo de Radio Bemba. Suben y bajan los candidatos. Dicen que el mandarinocchi va de primero, con el 70%, con el 59%, que le sigue el María del Socorro, que a la pata sigue Miguel Ratt, que sigue Rosana, que sigue Javier Bustillo, que sigue el uno o el otro. Total, el pueblo cartagenaero no sabe a ciencia cierta a quién creerle. Encuesta al Tutiplín. Eso hay que darle un buen juguito de guanábana con unas carimañolas con queso. Otra de las circunstancias que está pasando en la ciudad es en el Consejo Distrital, a raíz del estatuto de valorización o cobro de riego de valorización para obras generales. La ciudadanía anda muy descontenta por los altos costos que tiene que pagar. Y como dice un amigo mío, está la gente montada, no tiene plata cómo pagar. Hay que entonces meterse un buen casabe, unos buenos trocitos de quicharrón y pasarlo con una buena agua panela, con buen hielito y limón picado. Porque los cobros de la organización están muy bravos. Las asociaciones de vecinos de Manga, Piela Popa, Crespo, Boca Grande, Laguito, andan enfurecidas porque no fue muy socializado este acuerdo municipal. El 016 del 2008. Tan es así que el presidente del Consejo dijo en la última sesión del día miércoles o de ayer jueves que era ilegal ese cobro porque no reunía los requisitos que ordena la ley para hacer ese cobro. amanecerá y veremos todo caso, chichita de patilla, una buena yuca, suero a Toyahuey y para bajar un caballito de papaya verde. También en el recorrido de la política local durante la semana pasada a raíz del inconveniente que tuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la comisión de acusaciones que lo llevaron hasta allá por citación de él mismo, no lo dejaron hablar prácticamente. Y el señor Uribe Vélez se fue enfurecido a caminar toda la carrera séptima hasta la 26 y oía en las barras callejeras de ambos lados unos que estaban con él y otros en contra de él. Pero es una falta de respeto de la honorable Cámara del Representante en llevar todo un expresidente a que hablara en esta indagatoria, indagatoria no, una audiencia preliminar tampoco, era el sitio para que fuera escuchado el presidente Uribe y después que tomara las decisiones pertinentes. Mucha pasiflorina, mucha pasiflorina porque Uribe Vélez tiene que decirnos muchas cosas sobre las famosas chuzadas. ¿Qué otra cosa vi que está sucediendo en Cartagena? De todo, muchas mujeres pensando en llegar a reemplazar a la alcaldesa actual y muchos hombres también. El mandarinozki, el conocido campuelita Estarán Dix, locutor y colega suyo, tuvo de cumpleaños el martes pasado al sabor del famoso músico Sofronín en su comando de manga, se fajó, pura terapia, pura champeta, la gente feliz estuvieron en esta reunión, sobre todo su coordinador político, Nau Pérez, Naucícate Pérez, feliz ese día estuvo ahí, Bernardo Ramírez muy contento, muchos de sus oficiales de campaña degustaron una gran mesa de frito. Muchas gracias Javier por ponernos al día sobre política. Recuerden que pueden encontrar esta entrevista en nuestro periódico El Sol y estar al día en www.periodicodelsol.net Muchas gracias.